qué está pasando a mí este el creador me aquí aquí de vuelta con otro vídeo bueno vamos a meter un sitio aquí que encontramos en colombia pensilvania y pues a ver si nos metemos y si se puede meter pero como aquí un calor de madre nos vamos a meter en esta agua está bien linda encontramos una una cascada aquí voy a enseñar aquí el lindo a la casa aquí vamos a estar por aquí porque está como que resbaló soy no estoy para caerme hoy qué lindo vamos a meter con media porque uno nunca sabe uno nunca sabe ok mi gente está frío no hay a raya que frío fabalio y mamá hace frío entre se me caigo pero para allá pero para allá ok vamos ah ah ok El problema es que hay un montón de piedras aquí Y bueno, no me quiero matar tampoco Pero ya estoy ready para ir para Puerto Rico No, 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 no Bueno, es más de un río que un río actual, más como un arroyo, en vez de una cascada, pero es lo que tenemos aquí en Pensilvania, no hay mucha, en sí hay cascada por ahí, pero hay que, donde yo vivo hay que viajar como casi 3, 4 o 5 horas, y pues, este sitio fue más cerquita, 40 y pico minutos de casa, y pues, es algo sencillo, pero para refrescarnos un poquito, ¿verdad?, en este calor, pero, no, no te olvides de darle like, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, y los veo en el otro video. Adiós.